Luis Quiroz, miembro de la Alianza Cívica, valora de positivo a que el gobierno de los Estados Unidos extendiera por un año hasta el 4 de enero del 2021 los beneficios de los TPS a los inmigrantes nicaragüenses, que serán unos 5.000 que residen bajo dicho estatus. Creo que es una buena noticia para nuestros exiliados, o por lo menos para quienes gozan de este beneficio en Estados Unidos y que es una alternativa que les va a permitir estar por lo menos hasta 2021, un periodo en el que esperamos que podamos avanzar o tener avances en el tema de la resolución de este conflicto de la crisis que vive en Nicaragua. Quiroz agrega que en el país no se están respetando los derechos humanos a través de los acuerdos firmados. No se han respetado y le apostamos a que sí se pueda respetar en el futuro y solamente con la salida del gobierno del régimen Ortega Murillo. Desafortunadamente, por más acuerdos que se hayan firmado en el segundo proceso de diálogo, no han sido respetados más allá de que estén firmados y a pesar de la presión internacional y de la presión de los organismos de incidencia internacional, el régimen no ha hecho más que caso omiso al respecto de las indicaciones o de las recomendaciones que se le han dado. Noticias 12, Darlen Tellez.